He tomado la decisión de acuerpar y suscribir un proyecto de ley dirigido a restablecer las condiciones de quienes han sido excluidos de sus concesiones en el sistema de transporte público modalidad taxi. Hemos hablado el diputado Luis Vázquez y este servidor y encontramos que siendo un tema complejo, técnico y jurídicamente requerente de un estudio pormenorizado, lo asumiremos, ahondaremos en él, incorporaremos las inquietudes de las centenares de familias afectadas y procuraremos que la Asamblea Legislativa genere una solución alterna a una condición abrumadoramente negativa en el plano social, en el plano económico y en el plano de la estabilidad familiar. Mientras en países de Europa se van cerrando puertas a mecanismos ilegales que atentan contra el transporte concesionado y la regularidad y regularización del Estado con la participación de la sociedad en Costa Rica, paso a paso se va asfixiando a quienes están en los sistemas regulados y puestos a derecho.